Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Tales from the Borderlands. Si recordáis, en el capítulo anterior tuve un problemilla, me sacó del juego y he tenido que volver a repetir un trocito, ¿vale? Cuando llegamos al mecánico, a Scooter, y hablamos con la novia de Athena. Bueno, más o menos lo he dejado donde nos quedamos, así que vamos a reanudar la partida. Nos tiene que hacer el cohete para ir a Helios. Dice que le faltan piezas. Ah, vale, esto sí que lo hicimos, que le dije, dijo que te quería, vale, sí, esto sí que lo hicimos, vamos a recordarlo. Y ahora dirá, que sí, que sí, que sí, y ahora dirá que va a hacer el cohete sin problemas, ¿a que sí? Bien, bien. ¡Wow! Ah, sí, es verdad que vamos a llevarnos a Scooter con nosotras. Sí, te vamos a contratar, chaval. A ver, Scooter, sé nuestro mecánico espacial, vale. ¡Perfecto! ¡Vaya, nos quedamos justamente aquí! Nos podría haber guardado, maldita sea, que mala suerte tuve. No sé por qué se me salió el perfil, o sea, se desconectó mi perfil, nunca me había pasado. Vale, vale, con este, ¿qué vamos a hacer? Ah, vale, sí, al cadáver de Básquez. ¡Hostia! ¿Os imagináis que ahora no está? ¿Qué es esto? Cuadro eléctrico. Vale. Ok, pues... ¡Oh! Ahí es Cax ahí, eh. Yo no me quiero acercar mucho. Se están comiendo... No jodas que... Igual se están comiendo el cuerpo. Ok. A ver... ¡Ah, está aquí! ¿No se lo han comido? ¿En serio? Está intacto. ¡Qué cabeza, bucha! Está intacto, vaya tela. Vale, pues damos la vuelta... Y... ¡Vale! No tiene rostro, qué putada. Parece que se lo han arrancado. ¡Oh! ¡Compadre! ¡Qué putada! ¿Y ahora qué hacemos si no tenemos su cara? Vale, hay que seguir el rastro. No me jodas. Tío, de verdad. No tienes, no sé, un archivo donde puedas escanearlo. En fin. Tú me ayudarás a ascender puestos. Ruizito. Ruizito. ¿Qué? Ah, gracias por avisar. ¿Qué? Dios, qué putada A ver Vamos a analizar Pero hay pesadillas 11 de 10 Dolor atroz de espalda Pero qué me estás contando Hecho curioso, apenas conocido Las pesadillas de psicópata Son en realidad sueños bonitos de cachorrillos Y abracitos Sin embargo a ellos les resulta una visión aterradora Hostia, o sea Son sueños kawaii y para ellos son pesadillas Qué grande A ver, déjame que analice Psicópata dormitando Ciclo REM, ciclo REM bajo Probabilidad de despertar casi completa Protocolo por lo que más quieras Estate callado, por Dios, pistach Qué bueno Quiero moverme Ahora A ver, ¿puedo escanear el que hay allí? No, tengo que acercarme ¿Será capullo? Dale Dale Un sentimiento Toma A dormir otra vez Joder Pues claro A ver, tenemos otro por aquí Psicópata de sombrero truchicano Le encantan los sombreros y las siestas Odia a los humanos sin sombrero y despiertos Psicópata que sabe disfrutar del sol sin quemarse la piel Además, los sombreros truchicanos Que dan que te cagas Lol, me parto de risa aquí A ver Vir Vir se abraza botellas Anteriormente conocido como psicópata Obstemio Abstemio, vale Originalmente conocido como psicópata que conduce al salir de farra Hostia, que cara, tío Puede haberse bebido Puede haberse Puede haberse bebido hasta el agua de los retretes Que asco Puede estar como una auténtica Cuba Pero aún así podría arrancarte la cabeza de cuajo Y como cojones duerme así que alguien me lo explique A ver Ah, cara de va Hostia, pero esa cara está hecha una mierda Dueño original Hugo Vásquez Nuevo dueño Risitas Cara que pertenece al antiguo vicepresidente primero de propaganda de valores de Hyperion Los estirones en la piel de la frente muestran que se ha hecho varios liftings Por desgracia, este será el último Hostia, no jodan ¿Qué? Muy loco A ver Donde hostias la pongo Pero está hecha una mierda Bueno, vamos a pillarla, ¿no? ¿Qué dices? Ay, Dios mío, la va a romper Dios, qué asco Se va a romper Ay, ay, ay Estás enfermo Dios, qué asco, tío Por favor Me está dando mucho asco Oh, no Como que atascada Me encanta, tío Dale Me encanta el doblaje Tío, es muy gracioso Como lo ha Hostia Corre, corre ¡Hala! Ay, que fly Hostia ¿Qué dice, Miles? No Tantos no serán, ¿eh? Mira cómo lleva la... Ah, sí Psicópata con bomba en pecho Sí Un talibán Psicópata Lo va a hacer explotar, ¿no? No, el cuerpo no, tío En el cuerpo no, gilipo Por favor No me jodas Qué asco ¿Y lo tengo que recoger yo? ¿En serio? Vaya tela, tío Estoy flipando Es todo tan surrealista Lógrate No me deja leer No me deja leer Oh, gracias Vale, vamos a comprarnos una skin A ver Ah, oh Uniforme estándar Podemos comprarlo para las dos, ¿vale? Bueno, esto es más caro, ¿eh? A ver, tenemos el uniforme estándar Fabricado a partir de empleados de Hyperion reciclados Ese traje de jefazo de nivel... De primer nivel te permite encajar sin desentonar El kit de iniciación perfecto Jefe supremo Onix A ver Nadie se atreverá a mirarte Por mucho que lo deseen Cuando lleves este traje Apesta poder y éxito Y pone Poder y éxito de Hyperion Perfume todavía sujeto a pruebas Y a que se... Y a que se apruebe su comercialización Se llama Poder y éxito Vale Luego tenemos De Fiona Pues igual tendríamos que pillar Es posible que el producto... Mirad, la resistencia de fuego Según se mire Pero hay que... Vale, sí Y este... Esto es lo mismo Así que me da igual Al cual pillar A ver este es... Incluye... Clase Fashion Incluye bolsillo para monóculo Es posible que no lleves calcetines de hilo de oro puro Pero este conjunto hará que el populacho piense que sí Pues no sé Para Fiona no sé qué pillar Sinceramente Este tiene... No sé si servirá para algo A ver... No, tío ¿Tiene que ser este o este? ¿Cuál te gusta más? A ver... Este mola Voy a pillar este, ¿vale? Vale ¿Me dejarán comprar otro? Sí, vale Para Sasha Bien, para Sasha Tenemos este o este Vamos a pillar este Porque dice que... Que va... Pasa como más desapercibida, ¿no? Nadie se atreverá a mirarte Venga, pues este Ya está Perfecto Ya está, no necesito nada más Me he quedado sin pasta, tío Me he quedado sin pasta Me he ido de compras y... He arrasado ¿Eh? Scooter ¿Qué? ¿Se cambian ahí? Hostia, qué guapo, ¿no? Te quedo Siento lo de antes Vale Genial Ay, sí, sí No sé yo si dará el pego Pareces toda la mierdecilla de la corporación Le voy a decir eso, tío Eh, claro Con la cabeza bien alta, ¿no? Yo creo que eso no... Es que no puede salir bien Pero si está hecho una mierda Hostia, está igual No puede ser, tío Tiene la misma voz y todo, eh Joder, cómo mola ese escáner Qué guay, tío Qué rápido, ¿no? Ha construido esto Puta ama Pues nada Nos vamos al espacio, chicos Volvemos A donde empezamos Entre estos dos hay rollo... Me encanta, tío Me encanta Es que estos dos se llevan a matar Y los otros Y él y Shasha Yo creo que ahí hay rollo ¿Qué guapo es esto, tío? Cuando se ha asomado el scooter Qué bueno, tío Tiene puntazos muy buenos en el juego Alá Nos vamos Ah, vale Que esto es la intro Ya sabéis que hacen intros muy chulas Ay, vale ¿Cáles, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acabo de dar cuenta de que llevan las uñas pintadas del mismo color, las dos. Mira, ¿ves? De un verde muy clarito. ¡Hostia! Desde aquí arriba se ve todo precioso. Y cuando bajas es todo horrible. Algún día no tendremos que hacerlo. No es una buena idea, pero... Un día no tendremos que. Podemos elegir cualquier planeta que quieras. No puedo esperar. Me quedo olvidando de aquí. Una vez que obtenemos el beacón, nos descubrimos una manera de volver a las cosas. ¿Tienes ideas sobre cómo exactamente lo hacemos? Nos desharemos de los matones de Valerie. Sí, sí, sí. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es el pavo este que... Que flotaron la otra vez. Henderson. ¡Oops! ¿Cómo de crítico? ¿Podrías arreglarlo? ¿Es algo que puedes resolver? ¡Preguntamente! ¡No en mi currento! ¡El damage es demasiado severo! ¡Oh, oh! ¿Empuje adicional? ¿Y que haremos el picado? Vale. Vale. Ok. ¡Corpo box! ¡Corpo box! ¡Corpo box! ¡Corpo box! Por qué tiembla tanto la nave. ¿Por qué tiembla tanto la nave? Arribles a la escuad загru BY o por dónde? ¡¿Pap? ¡el otro espejo! ¿Cuánto colleagues o por qué Can Whip ¡Por qué tiembla tan óptima! ¿Por qué? ¡Va! ¡Hostia! Vale, tu dirás muy pronto Fase 2 Explica algo, ¿no? ¿Qué? No me ha dado tiempo a leerlo ¿Perdona? ¿Qué? Mátalo ¡Ya! ¡Ahora! ¡Hostia! Cómo mola eso, ¿no? ¿Puede salir al espacio con eso? Sin traje ni nada Vale Pues nada Vamos al espacio ¡Hostia! En serio Sí Madre mía Ok, vamos allá ¡Uff! Tengo que llegar Escala hasta el cohete ¡Hostia! ¿Por qué me he cambiado la cámara así que no veo? ¡Lol! ¡No! ¡Gacha! ¡Hostia! Vale Genial, sigamos, ¿no? ¿Podemos seguir? Por aquí Ah, vale Ahí está Estamos llegando, estamos llegando Vale A ver, es aquí, ¿no? Ok Ok ¿Y ahora? Ok, estoy aquí ¿Sí? ¡Oh! ¿Tengo que meter la mano ahí? Lo haré todo lo rápido que pueda ¿Qué? Sí, sí Sí, sí Lo pillo, lo pillo Vale ¡No! ¿Pero que va más rápido cada vez o qué? Lo he hecho Vale, vamos Es esto Ok Ok Vamos Perfecto ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 Al siguiente ¿Y no lo puedes hacer tú, tío? ¡Que se le ha quedado la mano! Este tío es tonto ¡Todo! ¿Que no hombre? Es que eres tonto, me cago en... Eso se tiene que poder abrir de alguna manera Yo te sacaré Pero si solo tiene un poco de mano, tío Eso puede salir de alguna manera ¿Me podéis hacer un poco de palanca? Cortale la mano No, pero vamos a ver Por favor, yo preferiría quedarme sin mano Tiene que haber alguna otra forma No, tío Eres todo un héroe No me digas que se va a morir, tío ¿En serio? Intercambiar sombreros Voy a abrazarle, pobrecito Joder, tío No puede ser Cortale la mano Aunque sea, tío Si hay tiempo para un abrazo Hay tiempo para cortar una mano Venga, hombre No me digas que no Que sí No, tío Me cago en la leche ¿En serio? No puede ser esto No puede ser ¿Por qué no me dan otra opción? Perdón Igual había otra opción A Moxie Pero ¿Por qué? ¿Por qué tiene que acabar esto así? No Pero... No, tío No me jodas Esa es la primera escena dramática del juego Con humor, ¿vale? Porque siempre tiene mucho humor Pero joder, da pena Nos ceñimos al plan Pobrecito Maldita sea ¿Quién será este tío? Tengo ganas de saber quién es Scooter fue el mejor de nosotros Él merece mucho mejor Él fue definitivamente Una de las mejores personas Que me conocí en Pandora Aunque eso no es probablemente Digo mucho En todos modos No teníamos mucho tiempo Para morir y todo eso Las cosas empezaron a ser locas La vez que nos llegamos en Helios Vale, chicos Se está guardando Con lo cual Lo vamos a dejar por aquí Ya llevamos más de 30 minutos Se me ha hecho un poquito largo este Nada Espero que os haya gustado Este episodio Con un final un poco triste La verdad Me ha dado pena Perder a Scooter Aunque no sé A lo mejor No O sea, no puede sobrevivir a eso No, a ese impacto Es imposible En fin Pues ya tenemos una baja Y hemos perdido a alguien En el juego Y nada Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis Darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!